Fija, a 360, esto va así. Lo llevas así, ¿eh? Y el casco ahora me oirás. Sí, sí, ya estaba escuchando un poco. Un poco sin parro. Te hagas puerta con los pies, ¿vale? Mira. Este, ¿para qué lado tenía el torque este cacharro? Para la izquierda, sí, para la izquierda. ¿Pero creo que? Los tiros a izquierda. Las pegabas de legarda, hacía los tiros a izquierda. Sí. Me pones en duda ahora. Sí, sí, sí. Tengo que ver algún vídeo. Sí. ¿Cata, meló? Sí, mejor. Sí, mejor. Me pones por aquí. Que si has perdido otro cliente, que si el perro fuma... Que si me cago en diez, que ya es el tercero... Todos los días no se puede. Cago en diez, ¿eh? Vale, vale. Si no arranco en esto, mal. ¿La cámara? Aquí está. Bueno, no sé. Ahí se nos ve. Lleva la cámara arriba. Sí, un poquito más arriba la cámara igual. Igual está un poco larga. Si te pesa, si te pesa, me dirá. Que si pesa, si te pesa, me dirá. No, yo. No, yo le voy a ir. Si te pesa, me dirá. No, yo le voy a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.